Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba la ilusión que me brindaba, el calor de tu pasión Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura, si eres hombre bueno así lo harás Que ha de ser tu vida al lado mío, un infierno en un vacío, tu amor sin mi amor Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicia y de dolor Besos brujos, yo no quiero que mi boca amalecida traiga más desesperanzas En tu vida, en tu vida, en mi vida, besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios Esta maldición, desde que se fue, nunca más volvió Caminito amigo, yo también me voy Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas, borrado de trébol y nunca sembrar Yo a tu lado quisiera andar, y que el tiempo nos mate a los dos Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor No te perdono más Te grita mi conciencia No te perdono más Es esta mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútil es que llores Inútil es que claves No te perdono más El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Vieja pared Vieja pared Del arrabal Tu sombra fue Mi compañera De mi niñez Sin esplendor Y del dolor Se ríe la gente Hoy que la vida Me ha castigado Y me ha enseñado Su credo amargo Yo junto a ti Pura y feliz Cantaba así Mi primera confesión Pasaron los años Y mis desengaños Yo vengo a cantarte Mi vieja pared Me ha enseñado Y de mi niñez Su mejor Mi vieja pared Mi vieja pared Y de mi funktion Mi vieja pared Léntame ishi bilir